La llanura a comer a sus borreguitos, en la mañana y por la tarde, pero cuando en la tarde iba anocheciendo, se aparecía un fantasma. Se sentaba a terrorizar a las ovejitas. Pero, como el perrito no se separaba de la señora, el perrito se encargaba de ahuyentar al fantasma, porque la señora salía corriendo con sus borreguitos. Y este perrito siempre la salvaba. Colorín colorado, que este cuento se acaba.